¡Usted para acá! ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Muy bien. Comenzamos entonces y pasamos inmediatamente a la opinión de nuestro jurado. Cantó Arturo Sambo Cabero, ahora Adel. Nos quedan todavía siete participantes más. Mari Carmen Marín, la escuchamos. Adel, Luciana, empezamos bien. Luego en el coro, que es el momento en el que todos esperamos, tuvimos muchos problemas. De afinación, de intención. Eso fue lo que pasó. Te felicito por haber escogido a Adel, que es una artista muy complicada. Es muy difícil poder llegar a su registro, el tener esa fuerza en el escenario. Es la primera vez, así que vamos a ir perfeccionando esas cositas. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Fernando Armas, lo escuchamos. Bueno, definitivamente que a primera impresión da la vista de que te pareces a Adel, ¿no? Por ese moñito, esa carita, esa sonrisita. La joya, los diamantes. La joya, todo, ¿no? Me gustó tu caracterización. Tuviste algunos matices ahí de Adel, algunos momentos de Adel, pero no del todo. Sin embargo, creo, como lo dice Mari Carmen, en el camino vas a ir a mejorar. Así empezaron varios, ¿eh? Muchísimas gracias, Fernando. Escuchamos la opinión ahora del temido Ricardo Moran. Adel, me parece que efectivamente hay una caracterización física muy correcta, muy interesante que te acerca al personaje. Creo que además has aprendido y has adquirido los movimientos de las manos y de la cabeza que hacen que te parezcas a Adel. Sin embargo, creo que el tema vocal ha estado muy disparejo. Ha habido mucha desafinación durante la participación, durante el canto. Problemas de colocación, falta de aire. Y creo que hay una falta de técnica que hay que seguir puliendo. Porque creo que hay un potencial ahí. Pero hay que darle más. Muchísimas gracias, Ricardo. Pasamos entonces a la opinión de Julio Zavala. Adelante, Julio. Ay, Dios mío, qué nervio. Y sigue el compromiso. Me siento como Rafael diciéndote, yo soy Adel. Ya imitar de por sí es difícil. Y tú te has atrevido con un personaje que no es de tu lengua. Difícilmente un gringo podría imitar a una estrella latina como tú. Y tú has tenido ese atrevimiento maravilloso, esa decisión de imitar a Adel. Naturalmente, entender que en tu caso es mucho más difícil porque en vez de por convicción propia fue por sugerencia de un amigo. O sea que yo le doy más mérito a la capacidad de decisión que tuviste para hacerlo. Y aunque naturalmente los nervios a veces no perdonan con esta presión de todo un país viéndote a través de esta cadena. Y este público que es generoso porque también es crítico. Sí hay algunos detallitos que hay que pulir, sobre todo en las subidas, porque ella lo sube más relajado. Pero en muchos momentos, entre el público elegante, la producción de Yo Soy, recordabas aquella aparición memorable de Adel en los Grammy. Muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias a nuestro jurado. Le pido que por favor tome asiento, miren el recuerdo a todos nuestros públicos que pueden entrar a www.yosoy.com.p y votar por su favorito. En este momento nos vamos con Karen, que está en el backstage con nuestro siguiente participante. Adelante, Karencita. Y no saben qué participante es. La gente grita por ti, Pedro Suárez Vértiz. ¿Tú sabes cuál es la gran responsabilidad que tienes de representar a este gran cantante peruano que tanto Ica quiere también? Sí, bueno, es una responsabilidad muy grande. Pedro es queridísimo en Ica, Pedro tiene a la gente en Ica con las expos, la rompía. Y bueno, estoy súper contento de representarlo, de dejar el nombre de Ica y de Pedro bien alto. Así es, bien alto, bien alto, vamos. Él es de Ica y cantará, yo no sé si es famoso. Vamos a conocer un poquito más a Francisco Maza, que viene desde Ica. Adelante con el video. Hola, soy Francisco Maza, tengo 19 años, vengo de Ica. Vivo con mis hermanos y con mi papás. Me gustan mucho los deportes de aventura, los deportes que tienen que ver con el mar. Y la música, el arte, la televisión. Yo le dedicaría todo el esfuerzo, toda la dedicación que estoy haciendo a mi papá. Siempre he tenido un especial cariño por Pedro Suárez Vértiz. Voy a hacer todo lo posible por dar lo mejor a todos los fanáticos, a todo el club de fans de Pedro Suárez Vértiz. Por favor, quiero su apoyo, el apoyo de la gente. Ustedes saben que Pedro es un chico súper simpático, es amigo de todo el mundo. Y quiero que por favor me den su apoyo en todo lo que puedan. Yo soy Pedro Suárez Vértiz. En Yo Soy presentamos a Pedro Suárez Vértiz. Yo soy 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 Pedro Suárez Vértiz. ¿Cuántos segundos más te podré mirar? Y es verdad que al hablar, mi amor al hablar Me destrozo, pues te vas y quedo tan solo Que prefiero morir Sin pensar en mañana y soy un saldo de pie Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás Y esto me está arrancando todo, me está matando yo lo sé Está bien, dentro de poco no te volveré a ver Se parece, ¿no? Nos vamos a un corte comercial Ya regresamos con la opinión de nuestro jurado Hoy se eliminan a dos personas Sí, se eliminan también cantarán El Doñón, Armando Manzanero, José José, Britney Spears, Wachiturros Y por supuesto, Axel Rose Ya regresamos aquí en Yo Soy ¡Gracias!